Hace unos tiempos Hace unos 50 años más o menos, venía con un pico y una espuerta en el hombro. Entonces dos hombres que estaban aquí le preguntaron, ¿dónde va el justo? Y entonces dijo, pues voy a hacer una iglesia. Y un día del pilar empecé a hacer marcas a escuadra y pilares con medida y para mí es ese día. No se puede construir una catedral, ni siquiera una casa, sin cálculos complejos y sin unos estudios de arquitectura. Es que justo no tiene estudios de ningún tipo, ni siquiera estudios elementales. Constantemente está innovando, como al final podríamos pensar en un Rodén o podríamos pensar en un Miguel Ángel. Encontrar una explicación humana al edificio me parece un reto todavía más increíble que encontrarle una explicación sobrenatural. Cuando dicen que esa obra la ha hecho una persona solo, es cuando realmente se te ponen los pelos de punta. Es un ingenio intuitivo de la construcción. Eso acceda a tus fuerzas, tú no sabes dónde puedes llegar. Eso tampoco es problema. Eso accederán. Esto es un tipo de opciones que se leOTA исquició. Pero también tenemos a responder a nosotros con ellos. Gracias por ver el video.